Mis amigas, mis amigos, de acuerdo a los científicos, hace muchos años el planeta Tierra tenía un solo continente y después se fueron separando, 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 pero muchos animales se quedaron en un lugar, otros en otro y algunos primos y bueno, pues según Darwin fueron evolucionando con características diferentes y es por eso que en algunos lugares más alejados del planeta, pues existen animales que realmente nos sorprenden como en este caso que vamos a platicar de la isla de Borneo, donde hay muchos animales que tristemente están en peligro de extinción pero que todavía los podemos ver y sus características pues son asombrosas es por eso que les invito para que veamos el siguiente video Top 6 Los animales más extraños de la isla de Borneo Borneo es la tercera isla más grande del planeta y se encuentra en el centro de Insulindia está gobernada o pertenece a tres países, Indonesia, Malasia y Brunei La parte que corresponde a Malasia se denomina Pulau Borneo para la zona de Indonesia su nombre es Kalimantan En cuanto a la zona que ocupa el sultanato de Brunei conserva su nombre y es la nación más rica de la isla Las tres naciones firmaron un acuerdo mediante el cual conservarán el corazón de Borneo como territorio virgen La isla cuenta con al menos 222 especies de mamíferos, 420 de aves, 100 anfibios, 394 peces y 15 mil plantas diferentes De esta gran biodiversidad existen varias especies asombrosas como Top 6 La babosa ninja Tiene una cola tres veces más larga que su cabeza Esta especie lanza a su pareja dardos de amor compuestos por carbonato de calcio y hormonas De ahí su nombre, la babosa ninja Los científicos creen que este comportamiento parecido al de Cupido puede hacer que incremente su éxito reproductivo 5 Gato rojo de Borneo Aquí tenemos un lindo gatito Es conocido también por gato de la bahía Es uno de los felinos más extraños y raros del mundo Se consideraba extinguido Por suerte, actualmente han encontrado 6 especímenes como mínimo Su envergadura ronda los 60 centímetros más la cola de 40 centímetros y su peso varía entre 3 y 4 kilogramos 4 El pez sapo peludo Esta criatura vive entre corales Es de los animales muy raros por su aspecto físico Muy parecido al de un sapo Solo que a este le nacen pelos en todo el cuerpo Se esconde a medias en la arena Y así consigue atrapar a sus presas que casi nunca se dan cuenta de donde vino el ataque 3 Mono narigudo Exclusivo de Borneo Y también está en peligro de extinción Tiene una simpática nariz alargada y bastante grande En los machos sobresale esta característica mucho más El tamaño grande de su nariz de color naranja hace que sean de mayor atracción para las hembras Además tiene una barriga relativamente grande llena de bacterias Esto para poder digerir las plantas tóxicas que consumen 2 Elefante pigmeo de Borneo Otro animal que está en peligro de extinción debido a que no existen más de mil ejemplares Es el elefante más pequeño de sus primos africanos y asiáticos Está provisto de una cola proporcionalmente más larga colmillos más finos y orejas más amplias 1 El Van Teng Este animal es semejante a un toro pero es más bajo y pequeño con una joroba pronunciada sobre los hombros El pelaje es marrón obscuro en los machos mientras que las hembras tienen un pelaje pardo claro o rojizo En la actualidad se encuentran tanto en estado salvaje como doméstico ¿Y bien? ¿Qué opinas de esta isla y de estos animales? Escribe tu respuesta en los comentarios Y si te parece interesante este video dale me gusta Compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!